En la Cámara de Comercio, seccional San Gil se cumplió con una jornada de actualización en el tema de normatividad vigente. Al respecto, consultamos al protagonista de la jornada, contador público, especializado en el tema de impuestos. Él informó que a partir del 10 de abril, inician los vencimientos de declaración de renta, por eso lo interesante del tema. Anotó el conferencista, quien destacó lo relacionado con el régimen tributario especial. Lo más destacado es entender el proceso de calificación para las entidades que puedan solicitar calificación y entender si tiene o no tiene la obligación de pedir la calificación o de si vale la pena el costo-beneficio de pedir la calificación o mantenerse en el régimen, renunciar al régimen especial, porque muchas veces hay entidades que no han cumplido, no han cumplido sus requisitos de constitución, entonces que vayan a ser unas entidades del régimen ordinario. Entonces no tener un desgaste, más bien pasarse al régimen ordinario o si vale la pena pertenecer al régimen especial de toda esa temática o esa temática a la que estamos tratando. Si la entidad cumple con sus requisitos, es una entidad legalmente constituida y de verdad no ha distribuido utilidades, es una utilidad que está al servicio de la comunidad, pues vale la pena que haga el registro web y que diligencia las solicitudes de calificación. Básicamente esos dos pasos son los vitales. Con esos dos, claro, con esos dos que lo haga antes del 30 de abril, que haga todas las dos cosas, primero el registro web y luego la solicitud de calificación en los formatos que ya salieron para el efecto. Desde la Coordinación de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de San Gil, se ratificó sobre la importancia del tema tratado. Todo lo que es la normatividad vigente en temas de actualización tributaria para las entidades sin ánimo de lucro, ellas pertenecen al régimen especial y por ende también tienen que aplicar unas normas que también les rigen. La prensa consultó con uno de los asistentes a la jornada sobre la importancia de este tipo de actualizaciones. Nos parece pues muy importante que se hagan estas actualizaciones para aclarar las inquietudes que yo creo que todos tenemos en estos momentos. Nosotros del sector cooperativo tenemos dudas importantísimas al respecto de si la declaración de renta hay que presentarla con depuración o sin depuración. Esa yo creo que es la principal para nosotros las cooperativas. Y para las otras entidades, la forma como debemos estar o permanecer en el régimen tributario especial. Más de un centenar de profesionales de la Contaburía Pública concurrieron a la jornada, insistió la vocera de la Cámara de Comercio.